Y llamar tu atención para mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeña y nada más Nunca me tumban Me volví a seguirte Mi letra en mi názar Mi letra en mi vida Toda en mi estructura Sala todas las heridas Y la me de tu santidad Y yo quiero amarte Solo a ti Porque el Señor es mi amor A su milagre en ti Que cosa quiero Yo quiero subir A lo más alto Y que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención para mí Yo necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeña y nada más De nada me tumban Me volví a seguirte Y el traer en mi názar Y el traer en mi názar O Padre En mi názar Sané a todas las heridas Y a todas las heridas Y yo quiero amar y ver Toda a ti Porque el Señor es mi amor A tu vida de ti Y en la es mi casa Y en la es mi vida Toda a ti Toda a ti Toda a todas las heridas Y en la es mi vida Y yo quiero amar y ver Toda a ti Porque el Señor es mi amor A tu vida de ti Cosas que yo Yo quiero subir Con un malo más alto Y que Dios pueda Por lo que a la vez Mirar hacia mí Y amar tu atención Para mí Y necesito De mi serio 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 Padre Y soy que No hay nada más, no hay nada que tomar, pero no hay nada que irte. Y esta es mi casa, esta es mi vida, toda mi estructura. San a todas las heridas, mi vida de tu santidad, que yo quiero amarte solo a ti. Porque si yo desviara a tu, a tu vida de ti. Y en la vida de mi casa, y en la vida de mi vida. San a todas las heridas, mi vida de tu santidad, que yo quiero amarte solo a ti. Porque si yo desviara a tu, a tu vida de ti. San a todas las heridas, mi vida de tu santidad, que yo quiero amarte solo a ti. Porque si yo desviara a tu, a tu vida de ti. ¡A tu vida de ti! ¡Ohh, ohhh, ohhh, ohhh! ¡Oh! Ah tú, a tu vida de ti. ¡Ah, tu vida de ti! ¡Ah, tú vida de ti! Gracias por ver el video.